Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar la Virgen de Guadalupe. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es un círculo por aquí arriba para su cabecita. Más o menos así. De esta manera. Luego, vamos a bajar una curvita a los lados de esta manera. Más o menos así. En la parte de abajo vamos a hacer un arco larguito, algo así. Y por aquí abajo, entonces, vamos a completarlo. Entonces, así que parezca como una sonrisita o como una luna. Más o menos así. Ahora, en esta parte vamos a dibujar un angelito. Entonces, vamos a hacer aquí un círculo para la cabecita de nuestro angelito. Vamos a hacer que tenga los brazos abiertos. Entonces, hacemos acá dos líneas. Por acá también dos líneas. Dos circulitos para las manos. Y por aquí bajamos entonces la parte del cuerpo. Y le vamos a hacer las alitas. Hacemos acá un par de curvitas. Por acá. Ya vemos que tenemos ahí algo que se parece a un angelito. Ahora, vamos a dibujar por acá los detalles del rostro de la Virgen de Guadalupe. Dos líneas para el cabello. Una N para la nariz. Una U para la boquita. Y vamos a hacer dos ojos. Uno por acá. Y el otro por este lado. Ahora, vamos a hacer una línea doble. Que bordee esta lincita que ya habíamos hecho antes. Entonces, ya tendríamos ahí una línea doble alrededor de la cabecita. Ahora, vamos a hacer por acá una curvita que baja y se va abriendo más o menos hasta acá. Y lo mismo por este lado. Para completar como tal la forma del manto que está cubriendo la Virgen. Ahora, vamos a hacerle acá una curvita para el cuello. Y vamos a hacerle acá una linecita para la parte de los hombros. Y ahora, vamos a hacer acá dos óvalos. O más bien, una línea recta. Y luego, una curva para un lado. Otra curva para el otro. Para representar las manitos que están orando juntas. Hacemos unas diagonales. Y ya tendríamos las manos que se están juntando acá. Ahora, le vamos a hacer unas florecitas por aquí en la manta que habíamos dicho. Simplemente hacemos unos círculos pequeños. Por acá. De esta manera. Y luego, vamos a hacer unas curvitas que bordeen ese círculo. Por acá igual. Así, muy fácil. Ya tendríamos las flores de este lado. Vamos a hacer las de este. Acá. Y por acá igual. Vamos. Terminando las florecitas. Muy sencillo. Ahora, vamos a hacerle la corona que tiene nuestra virgen. Entonces, vamos a sacar acá dos linecitas. Y ahora, vamos a hacerle un par de líneas en medio para darle forma a la corona. Que tiene acá unos circulitos en la parte de arriba. Ahora, para terminar, vamos a hacer acá, desde el medio. Vamos a sacar una curva que se abre. Por acá igual. Y vamos a ir bajando unas curvitas así. Algo así como un rayo de luz. Que bordea nuestra virgen. Vamos hasta acá. Y así entonces, hemos terminado el boceto. Prácticamente, solo nos hace falta por aquí también unos chucitos. Son como unos destellos. Que van cubriendo también el manto de la virgen. Algo así. Hacemos uno y uno. Y ahora sí, ya podemos decir que hemos terminado nuestro boceto. Ahora, vamos a tomar un marcador. En este caso, voy a usar un micropunta. Porque el dibujo, pues, no es muy grande. Entonces, no necesito que sea tan gruesa la punta. Entonces, voy a empezar aquí con la formita de la cabeza. Vamos a hacer aquí el círculo de la cabeza. Así, siguiendo los trazos del lápiz. Vamos haciendo el cabello. De esta manera. Vamos a hacer los ojitos. Por acá. Por acá pintamos de negro. Le dando un pequeño espacio en blanco. Y le agregamos dos curvitas para que parezca que tiene pestañas. Así. Vamos a hacer la N que dijimos de la nariz. Y la U para la boca. Ahora voy a hacer aquí la cabecita del ángel en la parte de abajo. Entonces, por aquí. También le voy a hacer dos curvitas para el cabello. Vamos a hacerle también los ojitos. Pintamos de negro. Dejando un pequeño espacio en blanco. Más o menos así. Haremos lo mismo. Una N para la nariz. Una U para la boca. Y juntamos acá, bordeando la cabecita. De esta manera. Entonces, ahora hacemos unas linecitas hacia los lados. Y juntamos para tener el cabello de nuestro ángel. Algo así. Ahora vamos a hacer los bracitos. Entonces, simplemente hacemos esta línea que baja hasta acá. Por acá igual. Vamos a esta línea hasta acá. Y bajamos de esta manera el cuerpo. Las manitos entonces no nos vamos a complicar. Vamos a hacer aquí una curvita para el dedo gordo. Y otra curva para los otros dedos. Acá igual. Dedo gordo. Y resto de dedos. Ahora sí. Ya quise estos bracitos del ángel. Puedo bajar esta linecita de la manta de la Virgen. Que llega hasta acá. Y lo mismo por otro lado. Hasta acá. Podemos hacer también de una vez las alitas de nuestro ángel. Así. Y completar de una vez la partecita de abajo. Entonces llega hasta acá. Sería como una lunita o una media luna. Y bordeamos por debajo. Así. Ya tenemos entonces toda la parte de abajo. Vamos a continuar aquí con la manta. Entonces bordeamos. Esta linecita. Hasta llegar a la mano. Y lo mismo haremos por el otro lado. Vamos bordeando. Hasta llegar aquí. A la manito. Ahora vamos a hacer las manos de nuestra Virgen. Entonces primero. Hacemos el cuello. Vamos a hacerle una línea doble. Al cuello. Y luego por acá. Bajamos. La parte del cabello y los hombros. Vamos a terminar aquí haciendo las manitos. Hacemos aquí. Solamente estos dos óvalos. Para la forma de las manos. Y las dos linecitas. Para. Como la parte de las muñecas. Y que dé la impresión que tiene las manos. Unidas. Y que está orando. Ahora vamos a bajar también. La línea extrema del manto. Que sería este. Llega hasta acá. Y lo mismo por este lado. Por acá. Podemos hacer también las florecitas. Aquí hacemos los circulitos primero. Los que van por dentro. Por acá. Y por acá. Y ahora. Hacemos las curvitas. Que le dan forma. A nuestras flores. Aquí. No hemos hecho nada diferente. A bordear. El dibujo que hicimos a lápiz. Pero al hacerlo con el marcador. El dibujo se empieza a ver muchísimo mejor. Termino las flores. Podemos hacer la corona. Empezar primero haciendo acá. Los circulitos de la corona. Y luego. Los chucitos. Así. Vamos a terminar. Haciendo estos chucitos. Que dijimos que eran como unos rayitos de luz. Que salen de la virgen. Por acá. Y los de este lado. Así. Fácilmente. Vamos haciendo los chucitos. Y vamos a hacer por último. Las curvitas. Que van por fuera totalmente de la virgen. Por acá. Esta linecita. Acá no nos tiene que quedar perfecto. Pero si la idea es que sea proporcional. Este lado a este. Y una vez hecho. Esto podemos borrar las líneas guías. Que hicimos con el lápiz. Y listo. Después de borrar. Ya podríamos colorear nuestro dibujo. Yo para eso voy a usar unos marcadores. Que tengo por aquí a la mano. Entonces empezamos. Gracias. 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 Y listo. Después de colorear. Lo único que tenemos que hacer. Es tomar nuevamente nuestro marcador. Pero un poco más grueso. Y bordear el dibujo. Para que se vea mucho mejor. Y listo. De esta manera. Hemos terminado nuestro dibujo. De la virgen de Guadalupe. De una forma muy fácil. Y rápida. Hemos terminado nuestro dibujo. ¡Scríbete al canal! Gracias.